Motos Leo, service, reparación y venta de repuestos, servicio rápido y económico para motos de todas las marcas y cilindradas, arenados en general. En la REA 1377, Motos Leo, teléfono 423-361 o celular 1567-6513. Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC. Notebook, Playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 033-88-42-3036. Móvil, telefonía y accesorios, en Rivadavia y Arenales. Ahora abierto las 24 horas en mobileoferta.com. Comprá desde tu computadora, tablet o celular. Seguinos en las redes sociales, Instagram y Facebook como Mobile Oferta. El equipo de Atlético me llega, el equipo que sigue, como le gustan los índices de la academia, que digan, ahí está. 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 12. ¿Quién es laannée, 12, 13, 12? Cinco, Franco Dalmago. C seekers, Horacio Arevalo. Siete, Lucas Maldonado. Ocho, Maturiano Cano. Nueve, Maturiano Martínez. No, Luciano Martín. Luz, Luciano Mehrار. Aparece la maquinita Aparece 15 Y el aplauso de la parcialidad Los papelitos, el humo también Blanco y azul Para definir los colores de la maquinita Con la camiseta clásica Y en este caso pantalón azul Francia Medias azul Francia Con los mismos blancos por supuesto Con la casaca tradicional A mí personalmente Pepe Me gusta la de gimnasia Los colores de Chris son eso No esto, pero bueno Esto es por Azul La camiseta de Chris Es azul y blanca Esto es azul Francia con blanco A mí, a mí, lo personal Me gusta ver a los equipos con la camiseta La camiseta de la maquinita original No es azul, las bandas no son azules Son celestes Sí, 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 bueno, pero viste todo Se modifican, eh Pero a mí me gusta respetar la transición La fuerza de los equipos de primera También pasa de los equipos de primera Ha jugado el Real Madrid con la camiseta rosa Sí, sí, River ahora con la que tiene Boca, con la... Silencio, que nosotros nos adherimos Mamá, dos, dos, tres, uno Descanto Maxián, dos goles de Malvinado. Ayer se le escapaba el Pucho Belati, ahí se quiere tirar, que tiene que ser el equipo de Atlético Villegas. Sí, chorría el diablo, chorría. Ahí está, la pelota para Matías Pinedo, los dos fueron compañeros aquí en el 15. Ubico la camiseta de Atlético Villegas, la pelota robando el chiquito mal donado. Allá la tiene, el 7 bravo, como me gusta decirle a mí, mal donado, el 7 bravo. Ahí está, esto la va cortando Joaquín Pérez, va saliendo el 6 cabeza levantada. Pelotazo largo y viene hacia arriba, la va cortando Joaquín Valdés. El negro Dalmau, solo recibe Dalmau, Dalmau que la juega al medio buscando la lucha que ya le viene. Viene luchándola con el juguete, el rastro 5 que era Patricio Monterrosa. Bueno, que no esté con las 5, todo el atlético es histórico. Lozano que ha estado en la tienda, está portando el atlético más combativo... luchándola con los víctimas pesados, tratando de vender, de cambiar la imagen del... ...que el...辞ándolo pasado. Y ahí está, la pelota la viene, buscando Nicodilla, la mecha cortada. El porco del centro, buscándolo ahí, porri churri que no podía... ...el pasador a la vuelta y el chumpe y que era el de Martín y me parece lo que hace ver el jugador. Ahí está, viene buscando el alimento atlético en la puerta... El hombre cuando que lo libera, buscando el pase largo, el centro, ¡Aaah! ¡Que martes la primera convención de Matías en el torso, bajo contra el pelo! El primer de unos minutos, tomó por la pierna derecha, y hasta la cabeza de Minera por esperanza, pero la del condenado, a ver qué pasa, va el siete de la condenada, y se estrenó con la peña, ¡Aaah! 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 ¡Fíjero! ¡Se acaba de bajar la minan�a de Eko! ¡Ven la primera que llegó a Epirse! ¡Casi, casi! ¡Se lo pide la red! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡De contra de la careta! ¡Pero ya la pelota la tiene! ¡Ayer para definir! ¡Pareco! ¡Que quedó como mal! ¡Pareco que se vengan todos a carrocerne centrales de cacha! ¡Mierda! ¡Contra de esto! ¡Pero otra parada a los problemas de Atlético! Al igual que... ¡Mierda! 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 se quiso comer la pelota no me parece que estaba el primero Pepe exactamente Valesio que no podía corta la fila del lado grande y la pelota viene hacia la mitad de la cancha para Lucho Villanes se quiso comer pero no falta la coro bravedo estuvo libre acostadito del círculo central arriba Matías que viene pero se quedó lista ahí está viene para hacer el centro torre ¡Sus! ¡Apujer! 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 ¡Me parece que sí que te voy a dar mano de la cosa Se encuentra arriba dentro del sueño, se fue la pelota, y la más clarita que tuvo la gestión, la más clarita del partido viene el centro del córner, a ver qué pasa, después del córner voy con Bo, va a hacer el córner, que tiene la vara de los jugadores, ya tenemos el número 11, exjugador de juventud, ahí la pelota, dentro del mao, va del mao, se lo come entre los al mao, ahí la roba, viene y llorga, pero corta el pocho bien, y el pocho que también fue jugador de juventud, ahí está la pelota, va a cortar la pelota, de piezo, revole, de roche, de roche, de roche, de roche, de roche, la tinta, y el pocho, le duele va de rooo, lo filmó la pelota, la traga la cabeza de un jugador anteléctrico, igual la pelota, el Chuchel ha hecho venir en el círculo central, la juega para Bo, va de, este vídeo, va de, va de abrir, va de río, cortito para bolsillo, Misiones, la supección para Villera, Villera, la otra está la duermado, la juega para Lucho, Michales, ¡Vamos! ya se va a punto un jugador lo que se va a punto a la pelota que tiene que ser buscar con lo que puede corte rejos del área es la pelota que tiene que ser se pervino para la burra y el disto es la perrilla es la perrilla es la perrilla la masquinita responde la pelota la tiene No lleva contra el jugador del Atlético, está teniendo Chiqui Martínez, la reunión para el pecho, y esto se quiere que se acogó siendo la madrera, tiene que salir Franco, sí. La pausa, la pausa. Bueno, apurado que estoy en el centro, defectuoso, pero que tenés que coger el Pusy con, bueno, hay el sol de frente, no, porque está del otro sector, pero va a buscar la protección, que viene que volviendo hasta, así como seguro unicampio académico. Ahora sí le va a apenas mucho, mi señor, está bastante lijo, de largo de Franco Buzzi, se mueve en barrio, viene el centro, se le va a la tele con las puñas de Franco Buzzi, y sigue en el barrio, penal, 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 la mano derecha, y se aparece a cobrar la penal, la mano de la machinita, argentino, penal, por la clase, Martínez metió la pelota debajo de la esquina y se lo hubiese a hacer que nadie Ahí me echó que Martínez se cobró el periódico de Edo Cuando cae todo una marcha atrás en el arco para el robo de Edo Y hasta Martínez se ocurrió entre la red de Edo ¡Tejos, tejos, tejos, tejos! ¡Tejos, tejos, tejos! ¡Tejos, tejos, tejos! ¡Tejos, tejos, tejos! ¡Sí, tejos, 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 tejos! ¡Una maceta, lo de prejuicio, lo que agarró prejuicio! ¡Bueno, sí, lo mismo que pasó a Balicius! ¡Se acảyó a la cancha, pelota de la jugador! ¡Allá a la cocina, está en la costa, estamos a la tribuna, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso que tiene y torre! ¡Allá, Pertoran, en el piso, Mariano Falcón, se pisa, se pisotean! Foto. One, Four! Y está jugando por ejemplo el jugo de Barcelona Tr色elau que se inquietó el tocho Estabaェccio, estaba Hecicio, Estaba特 inspactor Thus Maומ�o, lipaste pora abajo de la zona del maum Hacia la pilota que viene con el H stitch En un punto que viene, está rico en la tierra De la mano, y viene el nariz Aquí está la pilota que viene con el hinchón Quickián y la trich Sale que sigue 02 la ponte larga con el secreto, prende la pilota y la Pres dinambo Por lo menos, la juega de mañana Pasada de prima ¿Se jugó? ¿Qué suede? Tiene que buscar las transmisiones, tiene que llegar la pelota acá Si vos querés creer situación de peligro, es venir a llegar la pelota Si te pierdas Maldonado, no te lo que corra como un loco Llegar la sangre acá, hacer salir como hizo o distribuir Exactamente, la pelota justamente la transmisión es presentada en la pilota larga para Maldonado Le dice que corre a vos, ni siquiera que pasa, va Maldonado, va Maldonado Le va sacando la diferencia a Joaquín Trillas, despedida, despedida, despedida de la cancha Friera que va arrastrándose, tratándose de quitarme la pelota Maldonado Tiene efecto todavía, por allá de Maldonado, no puede ser alguien Así está la pelota, que viene buscando la Maldonada, va Maldonado Y ahora el Blanco, Maldonado, retira de Maldonado Trabajo, rechazada, juega para Maldonado, Jai para que, para Maldonado Maldonado, va Maldonado, va Maldonado, va Maldonado, va Maldonado, va Maldonado Tiene que ir, a ver que rechazó Le ha rechazado a Perina por allá, la metieron medianamente, la Maldonado, va Maldonado ¡Maldonado, Brancuse! Tiene para Rekirre así el hilo Frankuzzi va metiendo al Frankuzzi ahora sí entonces la pelota se va a ir más allá de la pistola que está para que salte Valicio no está buscando Valicio Valicio no, no va a tener que tampoco la pena ahora sí, el que más predomina lo robó a Valdiró, lo robó a Valdiró que llegó para millar, 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 millar ¡Millar, millar, millar! ¡No había posición! ¡No había bandera levantada! ¡No había bandera levantada! ¡Con el hocico! ¡Viva la escuadera! ¡En dónde? Final que desvió a Héctor pero la hazo cruzado la pelota que viene es para Valicio para Valicio Valicio que mete un taco, saca Cano, final final de los primeros 40 y empatan aquí a la cancha de Clips del local y Atlético 0 a 0 ¡Gracias! ¿Eh? ¡Gracias! ¡Es de calo! ¡Eso es de calo! ¡Eso es de calo! ¡Eso es de calo, papá! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Cuánto es lo que tiene Gripze! ¡Apareció el poncho abriate! ¡Y por la cadena de Gripze! ¡Está preocupado por cómo jugaba Gripze! ¡Apareció el poncho abriate! ¡En flor de red! ¡Y ahora a otras cosas mariposas! ¡Gan el Gripze no ha sido el Gripze! Bueno, ahora venimos a la actitud de Atlético en búsqueda del empate. ¡Gan el Gripze no se puede acercar! ¡Aquí está el Gripze que se ha dejado el tiempo para el Gripze que ven! ¡Por eso fue el juego para el jugador del Gripze! ¡Gracias a los que hay un jugador en el área! ¡No van a poner en chine a la patricia! ¡A esto no muy listo! ¡No lo van a poner en chine a la patricia! ¡A ver qué pasa! ¡Estás pidiendo la patricia para un jugador en el área! ¡Escurra aquí que tiene un gruta para un costado! ¡Para el 3-10 tondo! ¡Se me carga el 4-10 tondo! ¡Nada de Gripze que va a bajar! Vete el centro, vete el centro, vete el centro, vete el centro, virela, y la, así, con cinclo, a ver, de esta manera, con cinclo, va a salir el chichón, virela, ahí arriba, para que, sacando un piloto de medio, y te va a recusar, imposible, te voy a llegar a tirar alguna jugada de moja, si, martín, 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 martín El mismo parejo, el 55 a 0 a 30 segundos, primera jugada de gol. 56 está así, este está, existe la rega, jugada 18, Galeano. Partido para la rega, me parece, Galeano también. La rega Galeano. Bueno, la rega no se cansaba el año pasado cuando había... Ahí va, aquí va, aquí no se cansaba, no se cansaba de comer, pero hay nada, está, hay nada. Ahí está, la pelota que tiene que ver, el capítulo, la salchera de la chancha con la ventrilla. Ahí está, el frío de caer en el problema de su vientre y el sufrimiento de colar. Ahí está, hay rosa del distancia del grande. Si se da la plata, la tarjeta, marrilla, el hecho de la pal. ¡Suscríbete! el partido se siente que me despegue le falta mucho el partido no se cuanto media que van es que está mierda esto cajita desde lucarra y turri van a 8 van buscando una para su hermano derecho hacia la iglesia y turra de saco la dejaron ir para santiago se metió santiago y tenemos 15 puntos la pilota fuera recuerda que la saco ratus se va a caer de rs ¡Curne! ¡Suscríbete! La carga es el nivel de Patricio. ¡¿Qué pasa, papá?! ¡Ay, qué pasa! La pelota ya se va a tomar de la pérdida. No me ayunas, me cruzó. La pérdida está fuera. El jugador del Carlos, la pelota que tiene que tener en el futuro. ¿Por qué lo jugó para ganar? ¿Vada con la marca Cuchado? ¿Está Cuchado que no puede usar brazo? Llavors ya la pelota que viene para dar cuenta es la pelota que sube. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El 9, parate, vau. Ahí, dale. Parate, vau. ¡Gracias!